Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Thronebreaker de Witcher Tales Espero que estéis muy bien Gracias por estar ahí y vamos a meterle cañita un día más, let's go Sabéis que estamos en Mahakam en la tierra de los enanos Me encantan, tío, me encantan los enanos La verdad Con la leche, tío Acabamos el puzzle este Era un poquito complicadillo De hacer, eh, bueno, no era tan complicado Tenías que usar los señuelos Lo de los vampiros Que uno se lleva la carta superior y el otro se lleva la inferior Tenías que ir jugando con eso Estuvo bien el puzzle este Tenemos otro más, ¿vale? Y ayer pues hicimos lo del Aismo de Davor Lo del Clan Bitmar Coger el tesoro, que al final no quedamos Se lo tenemos que entregar a Brugger, ¿vale? Y lo de rescatar la caravana, ¿vale? Y a los que se habían caído Vale, a ver Vale, vamos primero aquí Hacer la parte esta de aquí arriba Para descartarla ya Vale Vale, directamente Combate Pero hay un enano ahí A ver qué pasa aquí Consciente de la fuerza de la ventisca Mebe detuvo la marcha en una posada del camino Llamada Hogar de Piedra Mientras esperaba Un cambio del tiempo Mebe pasó el rato jugando Una ronda de Wendt con el posadero Parecía que las versiones de Manhattan Juegan con relas diferentes A las que estaban acostumbrados los humanos En las tierras bajas Vale, destruye al héroe residente De Stoneheart El posadero El posadero El posadero La seguridad es Cuya armadura se reduzca a cero Serán destruidas O sea, hay que guardar la armadura Cada turno saca una carta A ver, vamos a ver Es una batalla corta Este es el héroe, ¿no? Vale, hay que destruirlo No tiene habilidad O sea, simplemente tenemos que destruirlo Y nosotros también, igual Vale Obtienes uno de mana Como el Hearthstone, ¿no? Ja, 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 ja Es que le ha puesto al revés, mira Es como un guiño, tío, ¿no? Al Hearthstone, tío Claro, le dan mana, tío Y te van dando Es que sí Es como una partida de Hearthstone, gente Qué guapo, tío Vale, a ver Hostia, pero aquí tenemos cartas nuevas Chepas del pirata Este de mana Inflige al héroe o enemigo Un daño igual Al poder de Chepas el pirata Y a un enemigo Al infligirse mutuamente Un daño igual a su poder una vez Cada vez Hostia, es que lío, tío Y luego la invoca Bla, 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 bla ¿Y cuánto mana tengo? A todo esto No tenemos el mana ese ¿Es esto? A ver, pues me tengo que aprender Todas las cartas Qué asco A ver Saca un pirata de tu baraja Inflige al héroe enemigo Un daño igual al poder de Mariscal Loro O mi no obliga a Mariscal Loro Ah, tío Me digo que saco una, tío Es esta mismo Venga ¿Qué pasa? ¿No sale? ¿Qué ha pasado? ¿No puedo seguir sacando cartas? Es que no he entendido bien lo del mana ¿La tengo que usar yo? ¿O se usa? Ah, vale Es esto, ¿no? Uno y dos ¿O qué? ¿O cómo va eso? ¿No? Sí, tiene que funcionar así A ver Toma Ahora tengo que usar la T2 Sí, es como el Hearthstone Vale, vale, vale Entonces puedo usar O dos de uno Puedo usar esta, por ejemplo ¿No? ¿No puedo? ¿Hola? ¿Aló? ¿No? ¿Qué pasa, tío? Hola ¿Qué pasa? Ah, tengo que usar la T3 ¿Por qué, eh? Y esta no La puedo usar ¿Por qué no la puedo usar, tío? No entiendo esto Ah, esta sí A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo esto, tío Gente No entiendo por qué no puedo usar estas dos Que tienen uno y uno Como si fuese el Hearthstone, ¿no? El Hearthstone Vale, pues... Vale, pues... El Grumete del Gran Mar Pues, eh... Yo qué sé, tío Grumetele... Ah, y me dejo una, ¿no? Claro Tengo que jugar con eso, ¿no? Por haber sacado una de T3, ¿verdad? Alá Alá Alá, qué bien No Esta sí que la puedo sacar ahora Vale, atención Las bolas que actú pueden explotar Bueno, da igual Vale, esta no puedo usar nada, ¿no? Vale, esto es el número de cartas que hay Aquí Vale Madre mía que me la mata ahí Vale, a ver Me va a matar, tío Y lo sabéis Uy, 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 Porque es un rompecabezas, pero es suerte Esto es pura suerte, es una partida ¿Entendéis lo que yo le di? Vale Vale Vale, bien Venga, a ver si me deja tirar bien esta ahora Vale Venga Vale, pero ya nos ha bufado Uff Es que sale y es aleatorio Ahora he tenido la suerte De que no me ha metido ¿Entendéis lo que quiero decir? Es aleatorio Vale Lo que pasa es que yo tengo Al poder del gigante Tiene 6 ahora, tío Pero es que este hay que matarla, tío Bueno, es que es aleatorio Da igual No, no, voy a por él, tío Me la juego, tío Ah, que tengo 4 de mana, ¿no? Bueno, no entiendo yo Es porque no me deja jugar 2 cartas, tío Pero bueno Si Claro, si no me la mata Se le puede hacer daño ahora Ah, es que me la mata Pero por lo menos no me la mata a mí ¿Vale? Me da otro gigante de hielo Pues no, lo tengo que sacar, tío Sí Lo tengo que sacar Porque Tiene 9 de daño Me quedan 2 Que no puedo gastarla No entiendo por qué no puedo gastar Si me quedan 2 No puedo gastar otra carta, tío No sé por qué no me deja, tío Es injusto eso, ¿no? Pero bueno A ver, espérate Esta mete 4 Y esta mete A ver, por el de la bola Vale Por eso solo mete 1, tío No, nada, da igual A por él Si tenemos suerte Vamos a ver cuál me mata Si no me mata esta Si no me mata esta Si no me la mata Ese es un cabrón, tío Es que dice que es aleatorio Pero eso de aleatorio Tiene lo de mis cojones Tiene aleatorio, ¿sabéis? Eso de aleatorio Tiene mis cojones Ahora por lo menos Podemos aguantar ahí algo Venga, va Podemos ganar Porque tenemos 22 todavía, tío Vale Vamos a botar una Vale Me ha hecho daño a mí Bien Puedo aguantar un toque de esta Pero con dos toques no O sea que Agüita Nada Meto este y me la juego Yo que digas Vale En lo que hay O él O nosotros Queda un turno Ya está Es así de simple A ver si esta Me da aquí Quítame una Quítame una Es que es un cerdo, eh Es un cerdo Me va a matar, ¿a que sí? ¿A que me la mata? Hostia, qué suerte, tío Qué suerte, tío Qué puta suerte, tío Qué puta suerte Es que esa carta Es muy OP, tío Esa carta es la polla, tío Claro, 8 de escudo Y 8 de poder Y es aleatorio, tío Va a ser que Joder, macho Tendré que editar Yo 24 minutos Madre mía Y esto Y esto Claro, es que este puzzle No tiene una solución Como todos los demás Que tienes que poner las cartas Prácticamente Obligatoriamente Por turnos específicos ¿Vale? Este es aleatorio Las cartas salen aleatoriamente Y también Efrigen daño aleatoriamente Entonces Sí, pues es todo aleatorio Es una partida Como si fuese El juego del Hearthstone Es un piño Mira Bienvenidos a mi posada Hoy hay mucha gente Pero siempre hay sitio Para más Me alegra veros de nuevo Me alegro Hombre Jeje Jeje Gabor Vale, pero ese es el avatar Ya está, ¿no? Aquí no hay nada más ¿No? No Vale Vamos para acá Y vamos para la izquierda Voy a ver la de Mentisca La carta nueva Juega dos avalores aleatorios Vale No está mal Pero lo voy a poner ahora No sé ponerme Espérate No sé si ponerme la de sangre Porque lo había quitado Por el trono Si voy a quitarme este Voy a ponerme la de sangre Que estaba guay No la veo ahora Gente No te veo Acá veo ¿Dónde está, tío? A ver Doradas ¿Por qué no la veo, tío? Aquí, tío Tengo tantas, tío Vale Otra pelea que hay por aquí Que guay todo Vamos primero aquí Querido hijo Si abriste la tumba de la familia Entonces significa que tu padre falleció Y ahora descansa en paz a mi lado Por favor, no llores Este es el curso natural de las cosas Siempre lo ha sido y siempre lo será Ahora eres el líder de la familia No será fácil Pero no debes preocuparte Pues aparte Una suma Pues aparté Una suma considerable Para este día Encontrarás donde solíamos ver el atardecer Que tu futuro sea duradero y brillante Tu madre Barbarca Hostia Uh Vale, estará en un sitio Aquí viene Aquí viene aisladito A ver, a ver Bueno, no nos queda mucho Tiene que ser Esto Aquí En esta esquina, ¿no? Puede ser O aquí Justo en el rincón de ahí arriba Debería O más y menos Mebe contempló una triste escena Un funeral colectivo Por unos mineros fallecidos A causa de una trágica concurrencia de eventos Los féretros yacían sobre la nieve Con coronas de piñas de lúpulo Los dolientes aguardaban A que los enterradores Terminaran la ardua tarea De cavar el suelo helado Mientras se sucedían los golpes de picos y palas El capataz de los mineros muertos Quiso decir unas palabras subido a una roca Pero lo interrumpieron gritos de enfado y abucheos ¡Lo sabías! ¡Sabías lo de los vapores! ¡Pero les ordenaste que siguieran cavando! ¡Hasta que explotó en sus narices! ¡Había que llegar al cupo diario a toda costa, eh! ¡Tienes sangre en las manos, mal nacido! Un doliente cogió un trozo de hielo del suelo Y se lo lanzó al capataz Que comenzó a sangrar por la frente A este primer trozo Descidió un segundo luego una piedra ¡Ay, mira la que le está cayendo! No se dio cuenta de que Si no intervenía Acabaría lapirando al capataz Es que por lo visto también ¡Qué pataz agüita, eh! Bueno, tío, pero sí que tío Esto es muy cruel, tío Es que todo esto nos puede proveer cartas ¿Entendéis? Esto es cosa de enanos, pero... Claro, tiene que ser juzgado Pero, joder, lapirado no, tío Vale, una batalla corta Los dolientes debían de tener planeado Linchar al capataz Pues todos empuñaban un hacha o un pico En un visto y no visto Zumbaban las espadas Y el cementerio resonaba Con el obstruendo metálico de la batalla Me maldijo entre dientes Ya era demasiado tarde Para calmar a la turba Lo único que podía esperar Era vencerla La justicia por su mano Venga Vale, a corta sin reglas No hay nada de... O sea, hay que eliminar, supongo Salvar No me ha hecho nada O sea que... A ver, voy a quitar una de estas Esta la dejo Esta puede que es ser útil Claro, esta... Vale, ya he entendido mucho Mejor esa El capataz Cada turno Al comienzo del turno Se inflige uno de daño Por cada otra unidad Que haya en esta fila O sea, tenemos que aguantar Todo sin que muera, ¿no? Vale, y no puede... Y no puede morir Me pierde la partida ¿Seguro? Vale, y me saca a esta hora, tío Qué cabrón Bueno, da igual Luego la puedo volver a coger Voy a poner fuego ahí arriba Si no había ninguna unidad Porque se ha infligido de daño ¿Por esta? No sé No tengo ni idea No, yo le pongo todo esto aquí arriba El que salga ahí Ya sabe que va a morir Vale, se potencia No se detienen A ver cómo hago yo esto, tío Es que necesito gente que pegue, tío Hostia, pues esto es una mierda, tío Vale, me quedo esta y esta, claro Será rápido y doloroso Vale 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 Bueno, a ver Vale Vale, yo creo que solo tendremos que aguantar, ¿no? Vámonos, no sé Mientras que no le hagan daño Esta va a ser la buena Esa va a ser la buena Gente La puta Que ahora esta ya no puedo bufar No pasa nada Vale, pero ahora puedo tirar esta Pero es que este es a todos los enemigos Dañados Bueno, me la puedo jugar No No, no me la juego Cuida con este Destruye la unidad enemiga dañada inferior Vale Pues sabes que te digo Que voy a tirar esto, tío Me da igual Voy a tirar No le ha hecho daño, ¿eh? ¿Habéis visto? Vale Podría haber usado esta antes Pero no, da igual Mataría por una pinta Bien Esto va bien Debemos permanecer juntos Esto era una fila solo Ah, de una fila O la de arriba Que está más tocada ¿Sabes si a alguien le queda algo de licor? Vale A marchar A marchar A marchar Palabrería Elfica Vale, ya está, ¿no? Se acabó Perfecto La reina logró salvar al capataz del linchamiento Pero pagó un precio Muchos lirios resultaron heridos de gravedad Las pérdidas entre los dolientes eran aún mayores Los enterradores cavaron rápido las nuevas tumbas Pues el suelo antes helado Ahora calentado por la sangre derramada Cedía más fácilmente Cuando todo acabó Y al ver lo sucedido El capataz cayó de rodillas Cubriéndose el rostro con las manos Tenían razón Esos mineros murieron por mi culpa Y ahora Sus familias Pese a que los jefes enanos agradecieron a Mebe Haber evitado el linchamiento ilegal del capataz Ah, mira La reina salió del cementerio con mal sabor de boca Pues sí, tío Pero bueno, es culpable Pero... Joder, pero lo tienen que juzgar, tío Bueno, la moral está alta Pero bueno No me lleva ni carta, ni leche, ni nada No lleva nada, gente No puedo pasar por aquí Quiero ir para allá Bueno Aquí otra lucha La puedes evitar Pero bueno O puedes pasar por la derecha Pero bueno De repente Un chillido penetrante llegó a la del cielo Sin tiempo para reaccionar Una gran criatura cayó a un picado Y agarró a un soldado desafortunado Su sangre salpicó la nieve Dejando un rastro que armesilla hasta el nido de la bestia Con la derecha normal y corriente Vamos allá Esta me gusta más Esta me gusta Me gusta Me gusta Vamos a empezar con lo opuesto, gente Vamos a empezar con esto A ver qué tal Venga Esta es la que se come a los demás Bueno Y genera huevos también Y a cada otro turno Consume las unidades inferiores Del campo de batalla Vale Joder Las con Y esta No es nada personal Espérate Muévete primero Ah no Quería moverla para que se use No da igual No da nada Bien Vale Esto metía Tres de daño a un enemigo Vale Bien Vale Ay Podría usar esta Tonto 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 Que fallo Tío No tío Que fallo Que fallo Que fallo Las tenía uno Joder Ay que fallo Más grave Tío Que he tenido ahí Tío Cuidado con las cabezas Que fallo Más tonto Tío Podría haber ido Buffándola Tío Archigrifo Tío Mueve un área De aleatoria Esta fila Y potencia Todas las unidades Que se encuentren En el año 4 Es lo que ha hecho Vale Joder Vale A tu casa Bien Bien Vale Ahora tengo una Ahora tengo Ahora es el momento A ver Una Ay pero déjame esta Que tenían dos Vale No puedo Tengo que meter dos Vale Métete al lado De esa No hay trabajo Que hacer El barbe Glass Dos Vale Ahora metemos Tres Ah me ha cedido El turno No me he dado cuenta Me había cedido Tío Me había cedido Antes tío Creo que ha gastado Una carta Tontamente Bueno No me he dado cuenta Hostia No me he dado cuenta Fallo A ver Voy a jugar con eso Me la juego Y si pierdo Y si pierdo Paso la ronda Y ya está Tiene muchas cartas Tiene diez cartas Y ocho ¿Sabes? Voy a jugar Tiene que darme esta Ay que tenía tres Tenía que meter tres Se me olvidan las cosas Vale Vale Ahora sí Tres Y cuatro Ahora metemos cinco La próxima Bien Tengo que sacar Una carta También Hostia Aquí la manticora Se sale Joder De ánimo voy bien Pero estas botas Me están matando Si encima me va ganando Me la voy a jugar Tío El ejército Es una pérdida De tiempo Para alguien Como yo Dijo una carta Pero esta la manda A la baraja Elige un aliado De bronce Del campo de batalla O de la mano Y añade dos copias Suyas a tu baraja Vale O sea He dicho esta Pues ahora ya hay dos copias De esas en la baraja No puedo verla No lo voy a poder ver Vale Meto cinco de daño Voy a matar a una Para tener seis luego Prefiero aguantarme Pero luego voy a meter seis ¿Veis? Vale Encima saco carta Claro Tres, seis Vale Perfecto Me la voy a jugar Me la voy a jugar En esta mano Tío Joder con la orquía Que hace el áneo Esta Madre mía Como ha subido Es que jugármela Todo por el todo Tío La puedo joder Malamente Voy a pasar Tiene que poner Algunas cartas Una o dos Mínimo Vale Vale Ha puesto dos Sigo ganando Hostia Me va a salir redondo Hostia Es que ha perdido Y todo Madre mía De puta madre Perfecto Ala Hasta luego Lucas Vale Las voy a guardar Por si acaso Me fiaba Total El seis de poder Que tenía Mebe Se guarda ¿Entendéis? ¿Eso está cogido? No Vale Bien Vamos para arriba Los lirios Ascendían Por la sección Más alta De la cordillera De Mahakam La nieve Crujía bajo sus botas El aire gélido Les quemaba Los pulmones Y el viento Agitaba sus capas Mebe se secó El sudor De la frente Y se dirigió A reinar Allí Junto a las rocas Te vemos Un estallido Ahogó Las palabras restantes La montaña Se agitó Con un clamor Sordo Y vibrante El ruido Aumentó Retumbando En las rocas Y atronándoles Los oídos Los lirios Miraron alrededor Desorientados Pocos oyeron La advertencia De Gabor No os quedéis ahí Detrás de las rocas Rápido Deprisa Mebe siguió La mirada Del enano Y gritó Aterrorizada La nieve De la montaña Se deslizaba Por la ladera Creando una nube De polvo helado Antes de que pudiera Reaccionar El torrente blanco La derribó Y la aplastó Contra el suelo Ahorándola Lo único Que sintió Después Fue Un sobrecogedor Frío Y miedo Joder Mebe sobrevivió Los enanos Que acudieron Al rescate La sacaron A tiempo De la nieve Otros No tuvieron Tanta suerte Madre mía La reina Contempló Sus cuerpos Azules Y congelados A su lado Yacían caballos Muertos Y carros Destruidos Las pérdidas Eran enormes Mebe se limpió Pero esto no se podía evitar ¿No? Las lágrimas Quemaban su piel Congelada ¿No? Gabor habló Con el líder De la patrulla De rescate De la guardia De Mahakam Su semblante Era serio ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? A su debido tiempo Primero Debéis beber algo caliente Comer algo No, Gabor Tengo que averiguar ¿Qué demonios Ha pasado aquí? Bueno Fue una avalancha Yo sé Que fue una avalancha No soy estúpida ¿Pero qué la provocó? ¿Qué era ese ruido? Eh Cuernos Nuestros ¿Vosotros Habéis provocado La luz ¿Los enanos? Bueno, sí Pero sin querer No tendrían la intención Hombre Explícate Sé breve Veréis Limpiamos la montaña De vez en cuando Al igual que se quita La nieve de los tejados Si no Todo el tinglado de hielo Se nos caería encima Cuando la nieve Es bastante profunda Soplamos los cuernos Para provocar Una avalancha controlada Luego Barremos un poco Y el camino es seguro Muy bonito todo Pero ¿Por qué decidisteis Hacerlo justo Cuando pasaba Por debajo? Eso mismo Me pregunto yo Estaba programada Para la semana Que viene Pero alguien Ha pedido Que se limpie antes ¿Quién? Me ve Os lo diré Pero prometedme ¿Quién? Eh Eh Obey Ned Klenbock El emisario Nils Gardiano Parece una venganza Por atacar su caravana ¿En serio? Cuando atacamos La caravana Madre mía Unas para otras Esperad Entiendo Que estáis molesta Estáis en vuestro derecho Pero no podréis probar Que hubo mala intención Ese zorro de Obain Se aseguró De no mancharse las manos Yo no tengo Esos escrúpulos Lo encontraré Y lo mataré ¿Y luego? ¿Qué le contaréis a Bruber? Me ve Os la han liado buena Pero por favor Dejadlo estar esta vez O os iréis de Mahakan Con una mano delante Y otra detrás Justo después Unos exploradores Informaron De que Obain Acampaba Al norte Del lugar Del accidente Meve tenía que decidir Cuánto quería arriesgar Para vengarse Del emisario Imperial Joder Joder Ya nos dijeron Que el camino Estaba despejado Más tardos Vaya desastre Lo siento De todo corazón Los Nilfgaard No tienen culpa Tío Ellos O sea Sí pero Como tienen un tratado Con ellos Pero me importa un huevo Ese tiene que morir Hombre Se va a morir Ah no puedo pasar Allí mi señora Susurró un explorador A la izquierda del camino Meve observó Los Nilfgaardianos Se habían resguardado De la nieve Bajo un saliental Ah que están aquí Su hoguera Desprendía olor A carne asada Y se podían oír Los ecos De sus risas Los oscuros Tenían razones Para celebrar Habían diezmado La compañía de Meve Sin siquiera Ablandir un arma Meve descubrió Algo más Un contenedor Metálico En el que los Nilfgaardianos Arrojaban Los huesos roídos Le resultó Extrañamente familiar Al momento Comprendió Que se trataba De un Yelmo Lidio Del revés Desenterrado De la tumba De nieve De uno De sus hombres Hijos de perra Bufó Meve Pagarán Por esto Meve Por última vez Mantened La cabeza fría Susurró Gabor Pero como quiere Venganza Lo sé Pero pensad En el precio Si le tocáis Un pelo A ese Ovein Bruber nunca os perdonará Y ya podéis Despediros De cualquier ayuda Se hizo el silencio Que acabó rompiendo Un explorador Mi señora ¿Cuál es la orden? ¿Atacamos? A tomar por culo Me da igual Me da igual Bruber Y quien sea ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Llevándose la mano A la boca Bociferó Las risas Cesaron en el Campamento Nilfgaardiano Un momento después Un hombre Vestido Con suntuosidad Dio un paso Al frente Se limpió La salsa De los labios Y se inclinó Con alemán Tendoso Mi reina Mis condolencias Esa avalancha Un desafortunado Acontecimiento Las montañas Son impredecibles Dijo Mebe Con desdén Los accidentes Ocurren en cualquier momento Ah ¿Sí? Incluso ahora Mebe saltó Hacia el emisario Lo agarró Del cuello Y lo lanzó Contra una roca Con todas sus fuerzas El Nilfgaardiano Se estrelló Contra la piedra Y se rompió El cráneo Con un frujito Estremecedor Falló al suelo Y convulsionó En agonía ¡Al ataque! Rugió Mebe ¡Sin cuartel! ¡Dios! ¡Qué épico! A toda prisa Los nilfgaardianos Se abrocharon los petos Se ajustaron los cascos Y se empuntaron Los guanteletes El repentino ataque Y los había cogido Por sorpresa Pues confiaba En la garantía Del anciano Mebe era consciente De que violar El principio sagrado De neutralidad De los heranos Les gustaría caro Pero vengarse De Owen Apep Klinkbok Y su comitiva Merecía la pena Opcional Agota la baraja De tu rival Agota la baraja De tu rival O sea Que ponga Todas las cartas Bueno La baraja La baraja ¡Hostias! Tiene 30 ¿Qué dices? La baraja Supongo que se refiere A esto ¿No? Invoca Una unidad aleatoria De tu baraja O sea O sea Pim, 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 pim Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale, pero ¿Dónde está Mebe? ¿No la puedo usar? Ah, Mebe está aquí Tío Que se ha quedado ahí Coño Vale, digo Cada turno Ah, espérate ¿Qué ha pasado? Vale Cada turno Al comienzo del turno Se mueve al lado De una unidad Invoca de aleatoria Y la destruye Vale, vale, vale Eso es Aleatorio totalmente ¿No? Bien Vale No hay problema Venga Vamos a puñetazo limpio Gente Venga Uno Metido Ocho Ahí Sí Vale, a ver Las ondas Son fáciles de esconder Vale Vale El ejército es una pérdida de tiempo Para alguien como yo Tengo las botas Pienas de arena Vale Es que paliza le estamos metiendo Madre mía, bebé Se está disfrutando, pero vamos y está disfrutando Vamos a ver, el arquero podríamos Ahora me voy a quedar el arquero Y esta El arquero Ahora Vamos a invertir en inmune, pues yo que sé Me da igual A este Y a este Y a este Inmunes ¿Qué pasa si los saco se volverá a ser inmune? Eso es lo que no sé Eso no venía en los Grimorios Vale Voy a gastar este Voy a sacar el perro primero Porque si saco esta Al ser dorada El perro va a salir ¿No? O no ha salido antes No, es que No, se ve que sí está en la baraja Bueno, da igual Pero la saco igualmente Vale, le quedan dos en la baraja Lo bueno de tener señuelo Es que tengo un turno más Es lo bueno, tío Vale Y ahora podemos meterle A esta O a esta Es que con esta tenemos más cartas No, pero prefiero usar A ver Una para este Ay, no Esta no puede Vale Pues tiene que ser para esta Obligatoriamente Vale Vale Vale, me ha quedado una carta solo Tenemos que matar a una ¿Vale? El dinero nunca apesta Da igual lo que quieras Vale, fíjate el daño A un enemigo Tres de daño Vale Pues venga Este Y este Fuera Y gasta la Ya tenemos la opcional Y ahora simplemente Tenemos que ganar ¿Vale? Ya está Voy a sacar a Pues yo que sé Ponen los intres a sacar Gente Esta, tío Sí Para que vuelva a cargar Estas dos Y sacar más cartas Ah, ya está Con el opcional Estaba ya Vale, vale, vale Se acabó Se acabó lo que se dio Mebe no tuvo piedad Con los Nilfgaardianos De Ovein Ebtlenburg Todos corrieron La misma suerte Que su líder Y los enanos Como era de esperar Se indignaron Por el ataque de Mebe Al emisario Nilfgaardiano Bruberhawk Reunió al consejo De ancianos Del clan Debatieron largo Y tendido Que hacer Con los lirios Los jefes Indignados por el desafío De la reina Al principio De neutralidad Le impusieron Una pena Económica Y amenazaron Con prohibirle La entrada Al reino Enano De por vida Si ocurría Otro incidente Semejante Vale Una advertencia Una multa Vaya Menos mal Tío Menos mal Pero esto tío Esto había que hacerlo O sea Vale ¿Dónde está El cofre del tesoro ese tío? Creo que es aquí arriba Vamos a ir para allá Yo voy a matar una hora Pero como tengo que Editar la parte Del rompecabezas Hearthstone Sí Porque era aleatorio Totalmente Hasta que ganó Hasta que ganó La partida Básicamente Las cartas Se leen aleatorias La reina Salió al rescate Al galope Esperando encontrar Monstruos Rodeando a los enanos Su tren Zondeaba el viento Como un estandarte Mostrando a sus hombres En qué dirección Atacar Sin embargo Los enanos No luchaban Contra Saelmars O Barbeglaces No Peleaban unos Contra otros Por suerte No habían sacado Las armas todavía Pero teniendo en cuenta Que la mano De un enano Es como una hogaza De pan No significaba Necesariamente Que no fuera A morir nadie ¡Eh muchachos! Gruñó Gabor Zígrin ¿Qué idioteza es esta? Calmaos ya Maldita sea La intervención De Gabor Fue determinante Los enanos Se conformaron Con una batalla Dialéctica Mebe Aunque acostumbrada Al lenguaje De los barracones Se sonrojó Ante tamaños Improperios Al descifrar Las palabrotas Mebe Concluyó Que se trataba De una vieja Disputa Relativa A la altura De una montaña O mejor dicho De los picos Gemelos De la cumbre Uno de ellos Estaba en territorio Del clan Talberg Y el otro En tierras de los Hog Cada familia Sostenía Que su pico Era el más alto Y que todas Las mediciones Que indicaban Lo contrario Eran puras invenciones Reina Comenzó Gabor Mordiéndose nervioso El bigote Preguntan Si vos Como moza Imparcial Y justa Hasta las cachas No querríais Resolver Esta estúpida Riña De una vez Por todas Mebe Sabía Que las rivalidades Ancestrales Bien podían Acabar En un baño De sangre De modo Que decidió Ayudar Representantes De ambos Clanes Le dieron Un extraño Mecanismo Para medir La elevación La reina Solo tenía Que abrocharse La capa Hasta el cuello Y escalar Los picos Gemelos Ya es hora De acabar Con esta riña Absurda De una vez Vale Pues nada Y ahí arriba Habrá un tesorito Vamos Me veo Picos gemelos Es esto Aquí el tesoro Está aquí Está aquí Aquí sí Claro Toma Isbel Qué guay Buena carta Para el win Tenemos un minuto 6 Parece que me trajo Bastante tiempo En el win En el Hearthstone La partida de Hearthstone Bueno El guiño La partida de Hearthstone Mebe oyó Un largo rugido Y las banquisas De nieve Se separaron Y cayeron Sin esperar A que sus exploradores La informaran Mebe Desembainó La espada Vale Pelea directa Luchar en la ladera A una montaña Escarpa No era Tarea fácil Los lirios Se esforzaban Por encontrar Un lugar sólido Donde pisara Apoyéndose En las lanzas Entre Cerrando los ojos Bajo el peso De sus cejas heladas Las bestias Por su parte Se movían con facilidad Saltando de roca en roca Y arañando de piedra De forma amenazante Con sus largas garras Vale Es una batalla corta Sin reglas Vale La que tenemos Quito esta Está guay Esa puede ser interesante Sí Me gustan Muchachos Vuelan hacia los otros Como que vuelan Las ondas Son fáciles De esconder Vale Esta Ay Tengo que poner cartas Vale A ver si me la dejo Preparadita Con uno He daño Vale Gasto esto Lo mato Bien Perfecto Vamos a meter esta aquí Una y otra Y otra vez Vale Él no tiene cartas De la baraja O sea que Tiene las siete cartas Y punto Vale A la orden Vale Tengo aquí otra Para gastar No Pues gasto esta aquí Vale Gastamos cartas Metemos esta aquí Y ahí Vale Meto esta aquí Vale Tengo tres Seis y diez Justo Vale Meto No Esta de momento No la meto Vale Pues Metemos esta aquí Hasta el último aliento Venga Mete nieve Lo más ingenioso Este que nos han dado Obra de un gnomo Claro está Hay una época Para cosechar Y otra Para morir Como deseas Mi señora Vale Pues vamos a añadir A la baraja Camborileros Mismo Yo que sé Vale Necesito meter Daño Ahora Es que no tengo nada Vale Vale Bien A ver Vamos a meter a esta Venga Vale No hay problema Métele a esta Uno Y otra Venga Vale Esta metía Dos de daño Vale Vale Perfecto Esas dos Me las cargo aquí Ahora mismo Mira Una Y otra Ay no Bueno No puedo usar Ah porque tengo que sacar la carta Vale Vale Me las cargo igualmente Vale Mete hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí No puedo meter cartas Como siga así Madre mía Voy a coger el señuelo Para quitarme alguna carta De aquí en medio Está muertísimo 130-0 Vaya palizón ¿Esto de aquí abajo ¿Qué es? ¿Esto es el daño Que he hecho Y el poder que he tenido ¿O cómo va a ser? No sabemos Venga rápido Que te quedan tres cartas Venga Manos a la obra Voy a terminar el turno Para que agote sus cartas No lo voy a usar aún Vale Saca un oso Meto esta aquí Mismo Venga Me queda una carta Vale Bien Esta aquí Es ahí Esta la gasta Aquí y aquí Y con esta Te liquido aquí Y no te quedan cartas Amigos Te dejo a cero Compadre Me da igual De esta misma Te dejo a cero Hala Me acabo 145-0 Te lo he dejado pelado Me ha hecho un perfecto Los lirios rechazaron A los monstruos Y coronaron A los picos Mebe ordenó Que midieran Cada uno de ellos Mientras tanto La reina admiraba Las imponentes vistas Del macizo de Mahakam El artilugio enano No dejaba lugar a dudas El pico del territorio Del clan Dalbert Era dos codos Más alto Que el del territorio De los hogs Los resultados No le hicieron Ninguna gracia A Gabor Maldita sea Esperaba que el clan De Bruber Tuviera razón Se habría alegrado De bajarles Los humos A los Dalbert Y puede que estuviera Más dispuesto A ayudarlos Aunque Si maquillamos Un poco la verdad Dijo el enano Frustrado Después Tras una pausa Prosiguió Porque Solo vos Habéis visto Lo que indicaba El cacharro No podríais Recalibrar Un poco Los resultados Vamos a falsificarlos Por desgracia Da igual El resultado Que demos La mitad De los enanos No estarán Satisfactamente Pero prefiero Beneficiarnos De los Bruber Tanto Si erramos Tomando las medidas No será muy grave Y podríamos sacar Un gran beneficio Es que ya está Hasta los huevos Ya El grupo De nosotros Al frente De la marcha Montaña Abajo A la gente Let's go Bueno Ya no queda nada Queda esto ya Para terminar Ya el mapa Pues Bueno Vamos a bajar Y terminamos Allí Tenemos un informe También Documento Traducción Del imbicareano Para Owen Del duque Ardalep Dají Gran canciller Total Naturalmente Se ha de respetar La naturalidad De Mahaka Pero no dudo De que encontrarás Un modo De ponerle La zancaya A mebe Sin violar La ley De nuestros amigos Al fin y al cabo Los pasos de montaña Están plagados Desde peligro Solo hay que empujar Con un dedo La balanza De la fortuna O más bien Del infortunio Larga vida Al emperador Vámonos Conteniendo el aliento Los enanos De ambos planes Esperaban el represo De la expedición Y su informe En cuanto Mebe Anunció Los resultados Los Hawk Sacaron barriles De cerveza A la plaza Para celebrarlo Los Dalbert Decepcionados Aceptaron el resultado Como definitivo Por fin Mebe Se había ganado Su confianza Bien Ya está Hala Guardamos aquí Gente Me despido Ya La verdad Que es un capítulo Bastante largo Y el de hoy Me gusta el guiño De Hearthstone Del juego De cartas De Hearthstone Y Esa parte La voy a editar Porque El rompecabezas Pero ha sido Totalmente aleatorio O sea Las cartas salían Un poquito aleatorias Y el daño Que he infligido Con la carta Era aleatorio También Entonces Claro Hasta que no Tenía un poquito De suerte No podía resolver La partida Pongo la primera Y la última ¿Vale? Y así pues Sobra un poquito Más a menos El capítulo Y no Y no tan aburrido Y nada Mañana Seguramente Terminos el mapa Ya de una vez Por todas Así que Tengo ganita ya De ver que pasa Cuando pasemos este mapa Me despido ya Al like favorito Si os gustó Podéis suscribiros al canal Compartir Lo que queréis Un besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao